Cartagena Plaza, decía yo, Cartagena Plaza, la plaza de Cartagena, no, Cartagena Plaza. Soy Rafa Taibo, primer vez que visito el Cartagena Plaza, y ahí está el mar, sales, cruces la callecita, pim, pim y al agua patos. Un sitio maravilloso, sobre todo con una atención exquisita. Un hotel diferente, Cartagena Plaza.